No es la primera vez, ni va a ser seguramente la última, Hugo, que hablemos de este tema tan jabonoso, tan difícil de entender que son las instituciones en la Argentina. ¿Por qué? Porque es un nombre muy abstracto, las instituciones son las reglas que regulan la convivencia de una sociedad y en un país como la Argentina, como el nuestro, donde durante 10 años vamos para el norte y los otros 10 años vamos para el sur, en ese movimiento pendular van saliendo leyes que se van neutralizando entre sí, al punto tal que tenemos, yo creo que si uno mira el boletín oficial debemos andar por la ley número 27.500, las propias leyes dicen que vos no podés alegar desconocimiento de las leyes, lo cual es imposible conocer al dedillo tantas leyes, y lo peor es que los encargados de aplicar la ley, la justicia, que también tiene sus propias reglas, a instituciones dentro de la justicia muy cuestionables como la exención de ganancias, que es lo que hace demorar tantos años los fallos por razones objetivas pero también por razones políticas que al final nos quedamos sin justicia, quizá este año tuvimos esa demostración insólita que se absolvió a Menem, pero porque pasaron muchos años a la causa, no porque decían si era culpable o inocente de un delito cometido hace 25 años. Entonces siempre reaccionamos frente a cosas después de que ocurra la catástrofe o cosas absurdas como esta. Hoy nos estamos lamentando desde el sábado con el desastre que fue el tema Boca River, el desborde de las hinchadas, el comportamiento de la policía, pero, bueno, vos lo comentabas hoy temprano con Jorge Ruseler, los 30 detenidos que hubo dentro de los centenares que ahí rodearon insólitamente a un micro de boca que tenía que custodiar la policía, ya están libres. Lo mismo que los barrablaba de Old Boy que se dedicaron a hacer tiro al blanco con piedras y cascote y garrotazo con la policía metropolitana. Y la verdad que si no empezamos por el principio, que es el que comete un delito, va preso, no la saca de arriba, no tenemos forma de educar una buena parte de la sociedad. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablábamos que la mejor forma de entender algunos absurdos de la Argentina como la violencia en el fútbol o esto de la pasión que lleva la gente a matar o matarse por una camiseta? Bueno, siempre nos supera la realidad. La señora esa vistiendo al chico de bengalas que le podían haber explotado en el cuerpo y bueno, ahora tiene una sanción, pero sanción al fin menor esta del probation que nos comentaba recién Rafael. Ahora, ¿dónde está el problema? Vos fíjate, tanto en el caso de Old Boy, en las lapidaciones del Congreso con las últimas leyes, la del presupuesto y todo, uno tiene la sensación de que uno con el mismo riesgo que correríamos nosotros dos y nos tomamos la mano cortamos el tránsito por su IPAT y nos llevan presos probablemente, no sé si nos dejan. Pero esto de tener impunidad para cualquier cosa forma parte de estas instituciones que tenemos en los papeles, pero que en la práctica no funcionan. Y vos fíjate cuántos políticos, fuera de algún oportunismo y gente que puede opinar de buena fe, yo creo que lo de Pichetto el otro día fue una mezcla de oportunismo, pero nos suena postizo lo que dijo, decir bueno, si tenemos a la policía hay que usarla para reprimir delitos, que es lo que marca la ley. Bueno, esto en la Argentina parece un sacrilegio porque hay que proteger a las minorías, que justamente son las que hacen más ruido y las que más daño le causan a las mayorías. Y esto pasa a ser un problema político ni jurídico, económico, con la economía pasa lo mismo. El presupuesto se sanciona todos los años pero después se dibuja al final porque la inflación lo cambia. Me parece que en la Argentina en algún momento hay que decir basta y creo que esa demanda va a salir de la sociedad para arriba, no de los liderazgos políticos que cada vez están más fragmentados para abajo. Y creo que nosotros, cada uno de su lugar tiene al menos que plantear esto, de que un país no puede funcionar sin reglas. Yo creo que de lo mejor que leí, no sé si vos lo leíste, Hugo, lo recomiendo, ayer estaba en la edición digital de La Nación, una nota del New York Times que firma Rory Smith, un periodista que vino a ver el tema Boca River y lo que marca, aparte de la pasión, del fútbol, el colorido, el ruido, las hinchadas, es que en la Argentina se fueron las cosas de control, se fueron de las manos y mientras no vuelvan a un control que tiene que tener un consenso político y social, estas cosas nos van a ocurrir cada rato, más que ahora se sancione la ley, endureciendo las penas a los barrabrabas cuando tenés dirigentes políticos y del fútbol, haciendo negocio con los barrabrabas que, como dijimos más de una vez, son mafias, tienen un nombre simpático porque tienen una camiseta y un gorrito de un color de fútbol, pero se lo pueden cambiar tranquilamente si el negocio va para otro lado. Así que no es una columna demasiado pensada en términos periodísticos, pero sí como ciudadanos. Néstor, yo ayer me pasó lo mismo, me sentí muy mal el fin de semana, bueno, está bien, pero sin cimientos institucionales no funciona nada, no funciona la economía. No funciona la educación, otro caso. Hay una ley de jornada extendida, sancionada en el 2006, la aplica el 14% en promedio, beneficia el 14% de los chicos de las escuelas primarias estatales. Tenemos una ley para proteger a los servicios públicos esenciales, pero nunca se la reglamentó poniéndole cuáles son los servicios. Entonces tenés un día, te dejan 40.000 pasajeros parados, como pasó ayer, te paran el subte en el momento que bajaste a la estación, y no pasa nada, nadie tiene un costo. Así no podemos funcionar como país por mejor intención que tengamos, y vamos a estar cada vez peor, no cada vez mejor. La cerramos acá porque podríamos seguir la tipo de charla de café. Si nos embalamos. Sí, tenemos dos programas. Seguro.